Buenas tardes, nos encontramos en la calle Benjamín Izquierda, en este recorrido profesional de la Sagrada de Parque, el Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. El Señor de los Milagros de nuestro distrito de Chiang Kai. Bien amigos, buenas tardes. Hoy día, en este hermoso homenaje a nuestro querido Señor de los Milagros, el día de hoy, a cargo de la familia Díaz González Choy. También de sus queridísimos nietos, Jure, Gabriela, Estéfano, Jure y Erdo. Nosotros estamos aquí, con la cara de los milagros y le decimos temas lentos. Jure, Gabriela, Estéfano, Jure, Gabriela, Estéfano, Jure y Erdo. Jure, Gabriela, Estéfano, Jure, Gabriela, Estéfano, Jure y Erdo. De tu amor, siempre la ciudad. Etcube con la victoria de su amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre quedaré Ahí traeré mi vida a mi corazón Solo creeré en Dios Señalos los hijos y la vida Como creeré en Dios Señalos la mujer querida Como creeré en Dios Y el tiempo en paz no es tan grande De brindar el niño por la niña Como creeré en Dios Como creeré en Dios Como creeré en Dios Como creeré en Dios Y el tiempo en paz no es tan grande Como creeré en Dios Como creeré en Dios Y el tiempo en paz no es tan grande Como creeré en Dios Como creeré en Dios Y el tiempo en paz no es tan grande Como creeré en Dios Como creeré en Dios Como creeré en Dios Homenaje del día de hoy A cargo de la familia Díaz González Choré Como creeré en Dios Y el tiempo en paz no es tan grande Como creeré en Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un arreglo floral que se ha hecho acá en la pista, en medio de la pista ¡Gracias! Vamos a acercarnos a donde está el presidente para ver si lo podemos entrevistar un ratito para que nos comente sobre el recorrido procesional de esta tarde Señor Briceño, buenas tardes ¿Qué tal? Iniciando el trabajo del mes morado aquí en nuestro distrito de Chancay Sí, efectivamente, el primero de octubre empieza la venta en la altura de Chancay de Cristo Moreno Sí, coméntenos, ¿el día de hoy cuál va a ser el recorrido de esta primera salida? En esta primera salida, que es corta, vamos a ir al maldito de Salazar Bondi y agarramos la calle primero de mayo hasta la altura del Giron Junín doblamos a la izquierda y llegamos al local institucional Ah, claro, la hermandad, ¿no? Claro, seguimos por el Giron Junín y llegamos a la esquina de Benjamín Querra volteamos a la derecha y salimos de frente a López de Zúñiga y vamos directamente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción aproximadamente a las 8 de la noche 8 de la noche, ok Ese es el primer recorrido del día primero de octubre Claro, ¿qué banda es la que están comiendo? Mire, ahorita no me acuerdo el nombre, pero... Son chancayanos, ¿no? Son todos jóvenes de Chancay y ya es el segundo año que nos acompañamos Bueno, en otro caso, la invitación al pueblo católico para que participe de estas actividades religiosas Sí, efectivamente, le pedimos a todos los fieles que acompañen al piso moderno, el señor de los milagros y que le pidan al señor que derrame ventajas por las diferentes calles de Chancay a que proteja a su familia y nos una cada día más para salir adelante Este es un mensaje de los chancayanos que están en el extranjero, señor Biseño Por supuesto, todos los chancayanos, varios me han llamado en la mañana y me han deseado lo mejor y que el señor también se acuerde de ellos, por supuesto, ¿no? Para que todo nos vaya bien, siempre unidos Muchas gracias De nada Muchas gracias, presidente, entonces, de la hermandad del señor de los milagros de nuestro distrito de Chancay dándonos a conocer esta primera actividad Hoy... Iniciando lo que abrimos en la calle... Eh... Bejamín Miskera Acá en el estado de Chancay Como ustedes pueden apreciar Aumentando el público asistente De votos del señor de los milagros Vamos a... A comentarles acá lo que nos están escribiendo Vicky Pilar Avila Marín nos escribe Ahí veo a Nachita Bueno, saludo por favor A ver si nos comentan desde dónde están viendo esta actividad Transmisión Eh... Saludos a todos los que están escribiéndonos Ángela, Rolando, también gracias por... Por, este... Apreciar esta transmisión con mucho cariño Eh... Desde, eh... La calle... Y que va en el estado de Chancay Tengo homenaje... Como les comentábamos... El colegio... Llevado Santo Domingo... Acá están los profesores... La familia de Santo Domingo... Le da la bienvenida a nuestro santo... Nuestro querido Señor de los milagros... El día de hoy... Nos llenamos... Nos llenamos de gozo y nos regocijamos en ti Señor... Levantamos nuestra mirada hacia ti para decirte... Acógenos... Guíanos... Acompáñanos... Tú conoces el corazón del hombre... Tú conoces el sentimiento... Todos unidos a ti... Por el gran amor del padre en el hijo... Por el gran amor de María en el mundo... Por eso... El día de hoy... Nos reunimos a ti... Para venerarse... Para que un año más... Esta institución educativa... En familia... Vaya creciendo... En sabiduría... En inteligencia... Y que cada uno de sus alumnos... Vaya logrando sus objetivos... Vaya buscando su camino... Tú Señor de los milagros que guías... Conoces a cada uno de nosotros... Te pedimos siempre tu bendición... Señor de los milagros... Te presentamos el homenaje de nuestra fe... Nuestra esperanza y nuestro amor... Creemos en ti... Hijo de Dios... Hermano y Salvador nuestro... Confiamos en tu bondad y poder... Queremos amarte siempre... Cumpliendo tus mandamientos... Y sirviéndote en nuestros hermanos... Te damos gracia... Porque nos amas... Nos atraes con tu imagen... Nos acoges en tus brazos... Nos guías con tus palabras... Y nos brindas tu perdón... Señor de los milagros... Te consagramos nuestra familia... Santa... Conserva la sinharmonía... Nuestras casas... Iluminalas con tu presencia... Nuestras alegrías... Santifícalas con tu amor... Nuestras dolencias... Remedias con tu misericordia... Nuestro trabajo... Fecúndalo con tu bendición... Fecúndalo con tu bendición... Señor de los milagros... Te imploramos la firmeza en la fe... La fidelidad a tu iglesia... El don de la paz... Y la gloria eterna... Madre de tu socorro... Recibe estas plegarias... Y preséntales a tu divino Hijo... Amén... Señor de los milagros... Te suplicamos... Que nos des tu bendición... En cada momento... En nuestras enfermedades... En nuestras pruebas y desolaciones... En nuestros quebrantos... Escucha nuestra voz... Atiende nuestras plegarias... Acude en favor de nosotros... De nuestra familia y amigos... Lorenzo... Danos tu bendición y protección... Cristo Moreno... Bendito Señor de los milagros... Recibenos este año nuevo... Con mucha fe y devoción... Te rogamos... Que ilumine nuestro camino... En hermandad... Deseando que todas las personas... Hermanos, familiares, amigos... Que estén padeciendo de alguna enfermedad... Los bendiga y derrame sobre ello... Tu luz de esperanza... Que entres en nuestros corazones... Y mentes... Regalándonos sabiduría... Para seguir adelante... Gracias Cristo Moreno... Por todo lo que nos brinda día a día... Por escuchar nuestras oraciones... Y ser nuestro refugio... Bendito seas por siempre... Señor de los milagros... Porque te amo... He venido a visitarte... Para alabarte... Para bendecirte... Para darte gracias... Por tantos favores... Que me has conseguido... Señor de los milagros... Porque te amo... Yo me arrepiento... De todos los pecados... Que he cometido... Y en los cuales... He crucificado... De nuevo en mi corazón... Yo te prometo comenzar desde hoy... Una nueva vida... Señor de los milagros... Porque te amo... Quiero amarte también... Presente cada uno de mis hermanos... Señor de los milagros... Porque te amo... He venido a visitarte... Como leproso del Evangelio... Señor... Si quieres puedes curar... Cúrame Señor... De la enfermedad... De tu pecados... Y de las demás enfermedades... Que me hacen sufrir... Señor de los milagros... Porque te amo... Yo me consagro a tu servicio... Con mi familia... Con mis seres queridos... Con mis trabajos... Mis estudios... Mis problemas... Y mis alegrías... Señor de los milagros... Porque te amo... Yo quiero vivir siempre contigo... Durante la vida... Para vivir siempre contigo... En el cielo... Amén... Majestuoso Cristo Moreno... Hoy te doy la bienvenida... Para que acojas en tu seno... A mi alma mater querida... Hoy... Hoy se visten de morado... Las calles... De nuestro chancay... Luce... Regocijante... Y abanderado... Evidenciando... La fe que hay... Oh Señor de los milagros... Padre bueno... Omnipotente... Cultiva... De tus fieles magros... El amor... Y el perdón... Entre la gente... Directivos... Docentes... Y estudiantes... Hoy demuestra... De la fe que hay... Y te piden... La bendición glorificante... Para los santodominguinos... De Chancay... Este mensaje... Es mi sutil pregaria... Padre mío... Cristo Redentor... Invoca a tu hijo... Con alegría... Pues eres santo... Milagroso... Protector... Oh Padre bueno y celestial... Tú que estás presente... En nuestro corazón... La familia Santo Domingo... Y la familia Araujo... De las casas Araujo... Estamos presentes... Aquí vivimos en familia... Porque somos una comunidad... Somos una hermandad... Y nuestra fe nos une... Por eso todos juntos... Decimos... En el nombre del Padre... Del Hijo... Del Espíritu Santo... Amén... Señor de los milagros... Tú estás un año más aquí... Te damos las gracias... Por esta visita... Tú que estás en la cruz... Y a partir de esa cruz... Se hallaste ese gran amor... Con la humanidad... Tú que ahora estás al lado del Padre... Te pedimos... Por cada uno de los presentes... Para que colmes nuestro corazón... De fortaleza... De entusiasmo... De que cada día tengamos un día mejor... Y que todos los días... Volvamos al Padre... Volvamos al Señor... Volvamos al Señor... Por todas las personas... Que están enfermas... De manera muy especial... A los que están... En nuestro hogar... Dale Señor... Una fonda sanción... Dale el consuelo... Y la esperanza... A igual que tú... Lo vemos al Señor... Señor... Te pedimos por todos los jóvenes... Hoy que en ellos... Se presenta muchas veces la oscuridad... La tristeza... La soledad... Busca siempre... En su camino... Busca en su corazón... Un hermano... Busca siempre... Ese amor... Que tú sembraste... En nuestro corazón... Lo vemos al Señor... Por toda la hermandad... Para que año a año... Nos visite... Y con este gesto de caridad... Todos los padres... De familia... Segunda... Y mostremos... La caridad... Que tenemos ahora... Lo vemos al Señor... Con días a ti... Te decimos juntos... Como hermanos... Ale nuestra... Que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... Venga a nosotros... Tu reino... Hágas el poder... En la tierra... Danos hoy... Nuestro pan de cada día... Perdona nuestras ofensas... Así que nosotros... Perdonamos... Lo que nos ofende... No nos dejes caer... En desacción... Y líbranos de mal... Amén... A ti... Madre Santa... A ti... Madre... A ti... Madre... Todos... Te decimos... Dios... La misericordia... Llena de elegarse... Al Señor es contigo... Bendita eres... Ode todas las mujeres... Y bendita eres... El fruto... De tu amor... Santa María... Madre... Dios... Nuevo punto... De los pecadores... Ahora... Y no ahora... Nuestra muerte... Amén... Señor de los milagros... Tu has escuchado... Nuestro corazón... Tu estás en nuestra mente... Tu estás en nuestro caminar... Haz... En este mes de octubre... Nos acerquemos más a ti... Busquemos la confesión... Busquemos la comunión... Busquemos siempre... Estar a tu lado... Son... Jesucristo nuestro Señor... Y la bendición de tu Padre... Hijo y el Santo... Descienda sobre cada uno de nosotros... Y nos acompaña siempre... Amén... Gracias Señor de los milagros... En este dos mil... Por esta visita... Que este... Que esto...